La felicidad del peronismo, la felicidad del pueblo y el reencuentro con nuestro conductor, con el compañero Gildin Fran que indudablemente sigue demostrando en cada una de sus intervenciones que es el mejor gobernador de la Argentina y que el pueblo formoseño, los formoseños lo queremos los formoseños queremos a Gildo y bueno, entonces en toda esta etapa que estamos viviendo con las últimas elecciones y todo este, yo diría, desbarajuste que hubo a nivel nacional y bueno, el peronismo sabrá recomponer el peronismo justamente la unidad del peronismo va a saber lo que tiene que hacer y indudablemente el peronismo va a volver a ganar Los encuentros de todos los sábados tan clásicos del pueblo con el señor gobernador, con el compañero gobernador ya la gente espera justamente venir a escuchar la palabra del compañero hacer uso de los servicios porque esto es la presencia del Estado para con el pueblo, es lo que necesitamos esta presencia en las unidades educativas, en los barrios en los centros de desarrollo infantil siempre el Estado da una mano a quien más lo necesita No solamente es único en Formosa, es único en el país varios en algún momento trataron de llevar este modelo a otro lugar y no lo pudieron hacer porque esto se construye solamente con una participación del pueblo y un liderazgo indiscutivo como es el del compañero Gildo Infrar y a partir de ahí tenemos todos los sábados este encuentro y este reencuentro que tenemos entre los compañeros compañeros, cientos de militantes y los vecinos de cada barrio en los cuales el operativo por nuestra gente, todo, que en su propio nombre viene a representar lo que realmente es y los servicios que brinda todo un Estado provincial y la participación ciudadana que es lo más importante de todo esto Aquí se hicieron anuncios muy importantes como por ejemplo aumento de sueldos por ejemplo una escuela que se renovó a cero, prácticamente cero kilómetros así que cómo no recordar con augurio, con mucha alegría y poder volver otra vez a mi segunda casa ¿Y cómo ve hoy la escuela, el barrio, todo distinto pero mejorado? Por supuesto, la verdad que es un orgullo para una comunidad como la del Mariano Moreno que en realidad contiene mucha gente muy buena muy colaboradora, muy solidaria, la verdad que es un hermoso lugar esto